Con esto, ahorita vamos a demostrar si podemos o no podemos, aquí en Nintendo, seguramente Javier que está del otro lado, lo van a poder ver ustedes aquí a través de Canal M, quienes nos ven en todo el mundo recuerden en su teléfono celular 3G, importante que nos dieron un tip ahorita que hay que ponerse frente a la pantalla para poder estar exactamente del lado correcto para saber hacia dónde le vamos a pegar, vamos a ver en un momento, no se vayan aquí en Canal M. ¿Qué tal amigos de Canal M? Ahora les toca jugar a mi compañero y aquí a David de Canal M, vamos a ver cómo, ¿qué tal? Ahí van a sacar, exacto levantas el control y pegas, totalmente sin botones, solamente se mueve el control, derecha o izquierda, para pegarle a la pelotita, es tenis de mesa. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo sientes? Fácil, fácil, fácil. Facilísimo. Recuerden, es el Wii Sports Resort, el nuevo lanzamiento de Wii. Amigos de Canal M, no es tan bueno para los videojuegos, ¿eh? Ya, ya está aprendiendo, ya está aprendiendo. Vamos a ver qué tal. Me toca burlarme. No, no vamos a poder. No, eh, 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 muy bien. Me toca por ver, verdad. Cuidado. Vamos a ver, yo. este muñequeo ya viste como hice la toma está súper diferente es que ya está jugando mejor mi gallo entonces puede estar tranquila ya le está dando batalla ya 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 yo digo que va a ganar qué pasó amigos por el mail es presión en que se pongan también pueden jugar espadazos los pasos están buenos ahí la tienes ahí la tienes ay 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 con chample ya sacan las 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 buenas híjole híjole está reñido está reñido esto en el we team se llama paliza ok vamos voy a explicarles esta es la parte en la que nos explican cómo se juega vamos a apuntar primero por favor en dirección hay que darse la explicación no importa consiste en lo siguiente con el botón que tenemos detrás lo puedes sentir es este es el botón b te defiendes tú alzas tu 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 remote conforme vas apretando b y te defiendes al momento en el que sueltas b te haces espadazos y atacas entonces defiendes y atacas defiendes y atacas se agarra con los con las dos manos muy bien tú eres el de la derecha tienes que defenderte una mujer te está golpeando dale dale con todo así parte carne estilo de todo lo que tú quieras muy bien muy bien el primero que caiga del ring es el que junta un punto y el que junte dos es el campeón completo hay una buena rivalidad la verdad yo pensé que esto iba a ser algo más sencillo y amigos de canal m david david es bueno en las espadas pero pero no lo suficiente así es pero ahí va exacto si el chiste es intentarlo más que nada divertirse si no estás viendo la pantalla cómo ubicas cuál es tu personaje pues ok es sencillo tú creas al comprar tu consola y al adquirirlo tú personalizas a tu me se llaman mis entonces tú le pones nombre tú le arreglas el cabello la cara facciones cuerpo todo complexión todo entonces de ese modo reconoces a tu personaje tú lo puedes guardar en tu en tu control y llevar a todas partes para que tú me esté en la consola de tus amigos en cualquier lado ganas experiencia y seas mejor en cada uno de los juegos ok aquí vamos tú ves en pantalla de los personajes cuál es el personaje mío ok te voy a decir estamos aquí viendo se ve transparente una sombra la vez ese eres tú es tú me estás peleando contra él tiene tiene que ser transparente porque tienes que ver todo su cuerpo exacto entonces te ubicas una por eso y dos porque tu control está en el mando 2 ok y el mando 2 siempre va al lado derecho correcto el mando 1 siempre va al lado izquierdo entonces tú eres el color rojo que es el que está viendo mi compañera exacto y viceversa entonces ubícalo y dale si fuese cuarto el pop out estaría hasta el otro lado se les acaba el tiempo dense con todo tienen 7 segundos para mostrar su habilidad por supuesto y amigos de canal M una vez más en una cuestión de segundos una mujer acabó con un hombre hay que usarlo más seguido exacto sí tiene que haber una revancha tiene que haber una revancha antes de despedir esta sección tiene que haber una revancha claro que sí lo quieres de espadas también el último de espadas el último de espadas perfecto eso está padre verdad se supone que ha ganado experiencia que ya tuvo experiencia con nosotros y con el videojuego queremos que explotes todo eso que tú te llevas en corto tiempo lo hagas presiona no presiona salir perfecto entonces viene empieza el round de raunes por favor empiecen tienen que darse con todo la cara en las piernas en los tobillos de todo se vale nombre nombre es que no hay palabras digo la gente tiene que entender cómo se llama esto la competencia está algo algo desigual mira ok el fin de esto es cuando mi compañero bueno más bien mi enemigo está poniendo defensa yo le puedo dar mejor en los pies si yo hago los espadas así entonces le voy a dar derecha izquierda derecha izquierda y se va a caer ¿me explico? si doy uno así es más fuerte pero si tiene defensa entonces me lo cubre ok ahora imagina que realmente es una espada si tú pones derecha izquierda derecha izquierda y se va a caer ¿me explico? correcto si doy uno así es más fuerte pero si tiene defensa entonces me lo cubre ok ahora imagina que realmente es una espada si tú pones tu espada así defiendes tu cara si la pones hacia abajo defiendes todo tu cuerpo correcto entonces si ubícate en el donde está poniendo ella su defensa para que tú hagas el movimiento en donde sea correcto ok vale ok hay que ser pacientes y certeros después de esta derrota no se vayan regresamos ¿no? todavía hay más si regresamos con Nintendo no se vayan sé mujer sé canal M sí 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 sí